En base al beso, exceso a exceso, del roce al rezo, iluso y leso Somos la esperanza del progreso, yo tan de alma y sueños, tú tan de carne y hueso Mira toda la que te espera, imagínate si eres malo y cualquiera Que venir contra mí para perder en primera es el mejor registro que vas a encontrar en tu carrera No me das tanto atento, porque yo me merezco hasta un monumento Has entrado fumando y contento, ya que sabes que vas a perder al menos disfruta el evento Soy el extraordinario, ahora te mato porque soy un sicario Cuidado con el nudo, que es bueno en el barrio, pero se caga encima cuando toco un estrenario En mi disciplina, viendo todo te mando en adrenalina Batalla resuelta, manos para arriba, el primer vuelto de mi vuelto hacia Argentina Ahora si te punto, te la clavo todas Mirar este como a cota, viene con cadenas porque le tengo como mascota Impresionante, sabes que te gano y solo eres un panela Estás bien, te verás, sabiendo que solo he hecho un minuto y ya te encuentras fuera Estoy apoyando, le estoy matando en el ámbito léxico Porque yo sí que tengo mérito Inter, arcano, icono, yo cuantas pollas mía está llevado para México Para México me he llevado también la del fan Mira como lo hace con la rima y es number one Yo vine a competir contra un gran titán No canta el futuro, yo ni Beltrán Ok hermano, ese es el equilibrio Estoy haciendo rap y yo lo hago de vicio Hermano, sabe por qué yo soy gordo, Mauricio Porque hermano, mi único rap es el ejercicio En serio, en serio, en serio, en serio Voy a hacer que con mi rima te duque Voy a hacer que toda la gente se ponga como si mi rima la electrocute Voy a hacer que te ampute Tiene la barba de mi cerebro El cuerpo de criterio Y las malditas capas de Ken Su ¡Va, viva, viva! De Ken Su Se pareció ya con más Tendrita Hermano, porque ese es un idiota Un pero en su nota No me he trabado He imitado Su ropa contra J Si, mi ropa contra J Lo que no se va a repetir aquí Esta maldita derrota Si, otra vez Adol, se parado Hoy dice al bol Hoy separo tu cara Y esto dice hardcore Yo no entiendo cuando me digas su rima Dice que tiene talento cada vez que entro con la disciplina Vengo como un avión, te paso por encima Chase, ¿dónde está tu mochila? Hey, yo estoy hablando de Chase Esa cosa no me parece bien Yo soy Jekka, ya puedo volver con esta luna No, yo no me voy a rebajar a tu nivel ¿De qué me estás hablando sobre esta instrumental? Vení a acercarte si vos sos un buen rival Mírame a la cara a la hora de improvisar Hablo de Chase porque estás ocupando su lugar ¿Ocupando su lugar? ¿En serio no es inteligente? Hoy día lo mato, ven de toda la gente Te lo juro que no es inteligente Bájate, enfrentate a Chase y díselo a él enfrente Sí, pero la verdad tengo rima que entra Tengo la cena en el puesta Que tengo la cena puesta este rap Pero la verdad que no es una estrella Ya saben qué hacer, arrójenle una botella Hey, yo estoy hablando de él con la cima Hoy día yo le ganó en toda esta tarima Él debería ser en el simochina Pues siempre lo carrea y nunca suelta la rima Hey, hablo de la botella en esta instrumental Quiero las manos arriba de la gente pa' representar Este rapero a mí no me va a superar Es lo que hace tu hermana cuando me escucha rapear Sí, me rima la hilada y salió fatalmente Mi ventraleta te dispara en la frente Ajado lo respeta siempre Sacarte la camiseta y enseñas a tetas de croqueta a mi bien Ay, pero si tío se completa Enano degenerado, vos querés ver que la teta Sentida si acariciadas completas Es lo más cerca que vas a tocar una en tu vida Teta En tu vida te tapana Prefiero morirme que mirarte a la cara Estoy sacando de este blanco y te dispara Te asco me dabas, zaraza No, no es el mismo problema que tiene tu mamá Que se compara Ella también prefería morir antes que mirarte a la cara Lamentablemente el doctor le dijo una cosa rara Ya nació No se puede abortar el día de mañana No, nada No dijiste nada Y encima como la otra que tenías preparada A él lo tiraron en un balterero Vieron los bomberos Pero de paso también le dieron fuego Mira, la primera me parece deprimente Saben que eres muy fuerte Argentina, ferrenteño de campeones Eso es evidente A cuanto mataste tú No hace falta que conteste ¡No! Está claro que te gano Estoy en mi casa Habla de cristiano como si fuera mi gaza Pero se la chupa Messi En su propia plaza ¿Qué estás fuera haciendo? Si pillo el micrófono no me paras Ay Diosito, sálvame, pana No de morir Sino de tener tu cara Ahora que estoy humillando Los locos saben que yo estoy al mando Te voy a destrozar Que tuvieron la perdición internacional ¡A lo carajo! Los puños en el aire todos muertos Que llego desde Chile con el rabo manifiesto Que se siente que es tu gente Que es tu evento Y hasta ellos te dicen titro Déjalo, déjalo, ya está muerto Déjalo, ya está muerto Es sencillo, yo te voy a decir algo cierto Te voy a sacar la mierda en este evento Tú no te vas para Chile Todo regresa a tu cuerpo Todo regresa a mi cuerpo Es una broma No te grito nadie A tu propio país lo decepciona De verdad si estás de banco Tú eres una broma Yo no te saco la mierda Ya eres la mierda en persona No me ha gritado nadie Basura que hablas Aquí el silencio pesa más que mil palabras No me está diciendo que creen que así les sale Pero les sale una mal Y todas iguales ¿Cómo que no te gritan? Si te gritan tu compadre Te están gritando ¡Bájate con Chedumar! No me va a ganar con esa boca de barmota Hoy tu carrera como tu boca Se va a ir rota Escuchan las líneas hasta parecen de coca Le quebrarían las narices a Diego Armando Maradona Son cuatro, pato ¿Qué? Mirá vos Dice, dice, dice 3, 2, 1, tiempo Estos me subestiman Y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada Mejor sigo durmiendo 3, 2, 1, tiempo No traes nada Y así yo no voy a respetarte Para esas pendejadas Mejor vuelve a acostarte Cualquiera de tus vecinos Podría ser tu padre Si la mano de Dios Lo ocupo pa' masturbarme Para esas pendejadas Mejor vuelve a acostarte Pero esa respuesta A vos va a acostarte Vas a empezar A respetar a tu padre La segunda sienta La pego con tu madre Esta es un piche absurdo Yo lo entiendo Porque le pitan a tu puto En serio respetan A este piche puto Si es la tierra De donde nacieron Los guachiturros ¿Qué perra molesta? Con mi verga Vas a hacer una orquesta Me gusta la respuesta Tiene envidia Como el vecino Que critica Y que va a friar Por la verga Gracias a todos Para ser más sorprendido Pues todos saben Que lejan el respeto Que tipo del reto Me quieren por la coherencia Si lo que meto Esto no es por dinero Puta Esto es por respeto Me aplaudas En este día Veo que tu cara Lo demuestra Mucha regría Porque te estoy Haciendo una sangría Yo creo que es triste Pero es conmigo No sirve la localía A un fútbol A la vez que te voy a cortar Pares al aire Porque tú no tienes la mentira Pares que no te vas a poner En este rato Que se te pasa Que se te va a quedar sin aire Me dime papo ¿Te recuerdo a alguien? Y se te arrepiente Cuando cobras mi diófono Solo eres otro Paquete A su otro siente Y miras como el chuti se la pete Lo siento dulzazo Pero te rompí el juguete Y miras 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 Mira como invito la forma con la que improvisa Se atreza, realiza, vea mi flow la conaliza Viste que saqué tu flow y callazo me derriza Saca porque me gusta tu flow de la gente Debo el estilo serio, siempre he sido potante Sabes que me arrebate Órale, cuate, que ese cuate sí que está gigante Si yo, está gigante Y se quedaba de que hablaban los comediantes Dime lo que pasa, tú ya ponte delante Este flow es elevado, extremado, elegante Elegante, sabes que te parten la batalla No es falso como profecía de los putos mayas Tranquilo, se sabe lo que dice Yo tengo mujer que esperaba que siempre dice Cómo se ve que esa historia no la conoces Te voy a explicar lo que pasó en el 2012 Con todo el mundo, no tienes inteligencia Nacía un nuevo puto, pero hablaban de conciencia A ver, otra vez, otra vez, esa No me vas a pegar al dron, güey Acá está Mau Chau ¡Adiós!